¡Hola! ¿Qué tal amigos del canal Juega Pepeyito? En esta ocasión les traemos nuevo video. Es un mapa o isla de XP para subir de nivel. Como ya sabes, el código siempre se los pongo en la descripción del video. Para que vayan a copiarlo, los va a mandar a esta ubicación. Y ya estando aquí, vamos a esperar de 10 a 15 minutos como máximo. Para que se surta o se cargue todo el XP posible, les recuerdo que si gustan y pueden apoyarme en nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer suscribiéndose. Solo hay que darle clic al botoncito rojo que aparece debajo de su monitor o pantalla. Mi código de creador en la tienda de Epic Games, en la tienda de Fortnite, es Juega Pepeyito. Estos mapas son 100% legales. No hay riesgo de baneo, tu cuenta está segura, pues están hechos con las mismas herramientas que proporciona Epic Games. Y en la caja de comentarios, póngame cuánto XP les da a cada botón. Cada misión los voy a estar leyendo a todos. Y ya que pasó el tiempo, vámonos para este lugar o zona. Vamos a pararnos aquí, justo donde les estoy indicando. Y aquí mismo vamos a hacer un baile, un gesto, un emote. Y nos va a mandar a esta zona, donde está un contador. Vamos a esperar este tiempo para hacer las misiones o botones que nos van a dar muchísimo XP. Y ya que pasó el tiempo, vamos a poner el código aquí, vamos para acá y ponemos 2446, 2446. Damos clic en Enter. Y entramos aquí. Vean, nos manda para acá. Y nos va a empezar también a dar XP. Ahora vamos a ir para acá. Recuerden este mapa, es de los primeros de Forment. Ojalá volvieron a poner este mapa. Y vamos a ir para esta casa, cerca de esta plataforma de madera. Vean, les muestro dónde estamos ubicados para que no se pierdan. Vamos a ir para acá. Y vamos a entrar aquí, en esta casa que está como en la orilla del lago. Y aquí vamos a buscar un bote, como si fuera de aceite o de petróleo. Y vamos a poner la mira hacia arriba. Vean, van a buscar más o menos esa unión de la casa. Subimos a este otro estante. Vamos a apuntar para acá. Y aquí está el botón entrar. Vamos a entrar. Y nos va a empezar a dar XP. Vean, ahí va sumando. Luego, luego saliendo. Aquí como, donde está, está como canoa. Aquí, directo a esta casa. Ahí está el otro botón. Vamos a ir para allá. Vamos a entrar para acá. Y luego subimos estas escaleras de madera. Y vamos a buscar este como... Aquí cerca está como un área de trabajo. Un escritorio. Y luego acá está una cama. A un lado de la cama está esta lámpara. Y aquí está otro botón interactuamos. Y nos va a empezar a dar XP. Vean cuánto llevamos. Ya subimos un nivel. Vean, 65 mil. Y sumando. Vean, llevamos 80 mil. Y sumando. Ahora vamos a ir como para acá, cerca del núcleo. Vamos a buscar un cajón de camión. O de tolva, más exactamente. ¿Dónde está? Vamos a ir por acá. Vamos a ver si es aquel. O este que está acabado. Tiene un cofre en medio. Ah, es por aquí. Cerca de esta roca. Por aquí está. Veanlo. Vamos a ver si caemos por aquí. Tiene un cofre adentro. Ahí está un botón. Vamos a bajar por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Traten de caer aquí adentro. Y luego aquí en la orilla. No en el cofre. Porque en el cofre también tiene esta tecla para interactuar. Pero no. Es acá donde dice Secret XP. Interactuamos. Y ahora vamos a ir a esa casa que está allá. Vean. Vamos a pasar por acá, por acá, por acá. Por donde está ese combate condicionado, ese ventilador. Vamos a llegar hasta esta puerta. Y aquí a un ladito, en la orilla, está el otro botón. Interactuamos. Pero vamos a bajar por aquí. Ponemos hacia abajo esto. Subimos esta plataforma. Y en estos dos soportes de este como techo o puente están dos botones. Entonces, está este de la izquierda que dice AFK Room. Y está este otro. Primero, háganlo en este orden. Porque si no, ya no van a poder hacer este otro botón. Primero es el de la derecha, el que dice AFK XP. Y luego, ahora sí, el otro, el de AFK Room. Interactuamos y nos manda a esta zona donde cada que vinquemos. Nos va a estar dando muchísimo XP. Vean. Ya subimos otro nivel. Llevamos dos niveles. Casi tres. Pues nos faltan 11.000. Pero si se quedan otro rato, van a poder obtener ese otro nivel. Para obtener tres. Y bueno, amigos. Este es otro mapa o isla de XP. Que nos va a ayudar a subir muchos niveles. Si les gustó. Ya saben que pueden darle like o manita arriba. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Que es gratis. Síganme en mis redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. TikTok. Y plataforma morada como Juega Pepeyito. Nos vemos en un próximo mapa de XP. Hasta pronto. Tú lulú. Tú lulú. T Luego. ¡ Nos vemos en un próximo mapa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!